Música Bienvenidos a la fiesta de Marca Luna, en honor a la Virgen de la Cochartas, gracias a la familia de la Cruz Damián. Música 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 ¡Eso! El bonito primario hospital ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En la cama de un hospital! ¡Gracias por la cena! ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¡Somos la banda mamá! ¡Los herederos! ¡Vamos! ¡Cantando, bajando! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién estás llamando, mami? ¿A quién estás llamando? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con ganas! ¡Vamos! 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 y bailando así así mis amigos del Perú y el mundo entero en honor a nuestra mamá Chacachalcas gracias a nuestra querida Mayoroma Vilma esto anda papá yo sinfónica ahora, ahora bailando, bailando eso hoy la dipera mis amigos un pedallito por el cielo que derrama muchas bendiciones eso ay, ay, ay óyelo ya no llores, ya no llores eso eso, vamos, bajando, bajando baile 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 nada que sí, bailando, bailando gracias a la señora Vilma de la ciudad y a sus queridos y adorados hijos también para los dientes por el cariño y el amor eso, vamos, bajando y bailando ay, 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 la familia Tapia Tapia, ¿eh? también el saludo muy especial allá para Estados Unidos a la señora Betty Tapia por la familia de la Cruz también y eso bien, saludo para los queridos hijos para Getty, Flor de María León de la Cruz para Rosario Itabel, León de la Cruz para Carlos Alberto, León de la Cruz para Andalucía de Honor, León de la Cruz la familia León de la Cruz la familia León de la Cruz la familia León de la Cruz ¡eso! ¿por qué nos meterás contra luz? ¡eso! ¡vamos! ¡ay, ay, ay! ¡ah, lo puedes bailar, bailando! ¡báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡ahora, ahora! ¡ahora! ¡ahora! ¡eso! ¡ese pasito, ese pasito! ¡vamos! ¡el pasito, el pasito, el pasito! ¡vamos! ¡vamos! ¡pisando, pisando! ¡eh! 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 ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡vamos! 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 ¡con la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡vamos la vueltita! ¡ay, ay, ay, ay! ¡esto! ¡vamos! 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 ¡Sí mis amigos! Por el rito primalino de la ruta ronda para Leonor también López que le honra la amistad también López, que ya descansen fácil ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo tavo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Báilate se goza entre ellos! ¡Ay! 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 ¡Se y otra! ¡Bravo! 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 Ay, ay, ay Este bonito Santiago En qué momento te he conocido Ahora, ahora, bailando Esto ¿Cómo oíste? No te he conocido Oye Eras tan fácil y mentiroso Vamos, la vuelta, la vuelta Esto Para el Perú y el mundo entero Empezamos esta bonita víspera En honor a nuestra mamá Chaco Charcas Desde el querido pueblo de Marcatuna De conocido Ay, ay, ay Ahí está Así, mis amigos Del querido pueblo de Marcatuna Hoy presentes Agradeciendo a nuestra querida mayordoma Prima De la Cruz Damián Y a sus queridos hijos Vamos Eso Ay, ay, ay Para todo el Perú Y el mundo entero Mis amigos Allí se vive y se goza La fiesta patronal Ay, ay, ay Las manitas arriba Las manitas arriba Y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Ahí está la máquina Eso Ay, ay, ay Llegamos a la casita entonces Vamos bailando Traiga, traiga, más cerveza Doña Vilma Doña Vilma A la vuelta, la vuelta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hola papá, mi cancha Ay, ay, ay Acompañándonos yo Cuidado Ay, 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 ay Más cerveza Quiero tomar Quiero bailar Ay, ay, ay Quiero bailar Quiero tomar Todo el cielo Muchacho Ay, ay Así mis amigos Para mi querido pueblito de Marcatuna Ay, ay, ay Vamos Ay, ay Ahí está mi querido Mato Vamos Ay Con toda la vida Con toda la vida Con toda la vida Quiero tomar Marcatuna Eso Vamos Vamos Ay, ay, ay Ay, ay Así se guapea Así se guapea Vamos, vamos Con ganas, con ganas Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Vamos Vamos Bailando, familia Bailando Vamos, vamos, vamos Vamos Eso Ay, ay, ay Ay, ay Con la tercera Gracias Vamos La tercera ¿Qué pasa? Yo te amo Vamos Sí Cristo Porque Nos Comprendemos D artifact ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Bailando y gozando! ¡Vamos, papito! ¡Ahora pues, bailes y gózate, porque la vida solamente es una! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Invitándonos a la familia! ¡La mayor tabirma de la cruz también! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, gozando y bailando! ¡Por el Perú y el mundo entero! ¡Ay! ¡Salud, salud! ¡Ya se viene el rico caleche! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, bailando y bailando! ¡Esas chicas solteras! ¡Muédanse, muédanse! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, bailando! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Listo! ¡A ver, familia, familia, familia! ¡Esas tres zurras por la Priosta Vilma! ¡Jijip! ¡Bravo! ¡Jijip! ¡Bravo! ¡Jijip! ¡Bravo! ¡Este bote de aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la vida de la banda! ¡Gracias, Cariama! ¡Briosta! ¡Firma de la cruz de allá! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Agradecerles! ¡A ver, quién está haciendo la entrega! ¿Quién está haciendo la entrega? ¡A ver, pasen, pasen, papi! ¡Pasa, pasa, pasa, pasen! ¡A ver! ¡Querida familia! ¡Tengan ustedes muy buenas noches! ¡Un ratito! ¡Acá llegamos a hacer la entrega! ¡Entre todo lo que hemos hecho posible para que esta fiesta se realice! ¡Acá la prima! ¡Pilma de la cruz! ¡Prima! ¡Con todos los que hemos hecho realidad de esta fiesta, por que pases! ¡Aca se entrega esta banda! ¡Y todo lo demás, prima! ¡Pásalo bonito! ¡Y todos estaremos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Bravo, bravo! ¡Una viva banda, por favor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Áncelo, áncelo! ¡Ay, ay! ¡A ver, a ver, por aca también tenemos palabritas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Presentes, primeramente agradecer a nuestro señor Todopoderoso, que él ha querido que esta reunión se realiza, que estén presentes la hermosa banda Zunicancha y todos nosotros que venimos de la capital. En segundo lugar, agradecer a la Virgencita, también eso es posible, que él ha querido que también esta fiesta que se realiza en una forma pacífica, comprensión, con amor, con cariño, que nosotros siempre, los poblanos de acá de Marcatuna, lo tenemos a la Virgen. Felicitarse, señora mayordoma Vilma de la Cruz, por la pregosta, por esa responsabilidad que vas a tener en este acontecimiento, también a todos tus hijos que te rodean, a todos tus hermanos, a todas las familias que tenemos acá presentes. Hacemos la entrega de esta banda a nombre de mi hija, Ángela Karina Benito Dambián. Ella me encargó para... encargó a mi esposa, ¿no? Yo lo estoy representando en nombre de mi esposa. Con todo cariño, con todo ese amor, con todo ese entusiasmo que la familia nos estima, les entrega esta hermosa banda. Una hermosa banda, en todo sitio, ha demostrado calidad, señores, calidad y la responsabilidad en todo sitio. Yo los he conocido desde que estaban en Cerro de Paz con diferentes zonas, en Lima, también mayormente. Entonces, disfrutemos todos con esta hermosa banda, que haya buen entendimiento y buena organización la fiesta, para que todo sea una fiesta bien realizada. Gracias. Gracias. Claro que sí. Bravo, bravo, bravísimo. Y la viva, por favor. Buenas noches a todos, familiares. Y sobre todo, muchísimas gracias, agradecerle a mi abuelo Grimaldo de la Cruz y a mi tía Nelly, por apoyarnos en esta fiesta que estamos realizando. Gracias a mi tía, que le están apoyando la banda. Y espero que sea de su agrado todo lo que hemos hecho para que disfrutemos estos días con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Gracias. Y agradecerlos, sobre todo, a aquellas personas que no han venido. Mi primo Marcos de la Cruz. Gracias, primo. Y yo sé que todo es recíproco en esta vida. Y todo lo que es lo bueno, se reza también. Gracias a todos. Y bueno, sigamos con la fiesta. Gracias, gracias. Vamos a escuchar las palabras del director de la banda, por favor. ¿Dónde está mi director? Bueno, ante todos los familiares del lindo pueblo Marcatuna, estamos muy felices de haber llegado acá con la mayordomía de la señorita Vilma de la Cruz. Quiero agradecerlo a él, a su hermano, que nos ha contratado, nos ha buscado. Y entonces, yo verdaderamente, con todos los muchachos, quedamos muy agradecidos, felices y queremos disfrutar, hacerles disfrutar de esta fiesta. Y nada, que todo les vaya bien, que todo nos vaya lindo a nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, también la viva, la viva para el querido director de la banda. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Ay, ya está el cariño entonces! ¡Una zurra, zurra, chicos! ¡Bravo, bravo, bravísimo entonces el cariño! ¡Zurra, zurra! ¡Sí, gracias! En representación también entonces de toda la familia. Muchas gracias. Ahí está el cariño entonces, para estos días de la banda. También tenemos el cariño. Monta Rosario, Ketty. ¿Dónde están los cuatro hijos? Levante la mano los cuatro hijos. Ahí están, ya hay terreno seguro, ¿no? Vamos, muchas gracias, muchas gracias a todos los queridos hermanos. Vamos a bailar entonces y gozar. La familia que ha venido a sentar, párense por favor, párense. Todos vamos a bailar hoy día. Está haciendo frío seguro pues. Ahí está entonces mis amigos. Agradeciendo a todos los familiares desde la capital de Lima, Perú. Hoy con la banda papá, la show sinfónica, su licancha, los herederos, ¿eh? Claro que sí. Ya se preparan estos hermosos temas de su repertorio y nos acompaña. Snate deRM,Verterio. ¿ gran servinga Primer? Toma ejempl chiralvas. Quebra la tarea de la madre. El repertorio se對不對. ay450. E. Steve GmpK. De nuevo, San Kun ado, vamos a bailar ahora, Haití, ala, Haití, ala otoño de mi LA. Vale, no thanks a 여러분들, que se llamarean la mayoría de él. E El e NBA y A reportador son aIAN, una historia de la мор傾, ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Así es como se va y se goza! ¡Au! ¡Au! ¡Ahora pues, mami! ¿Qué vas a decir? ¡Ahora! ¡Venando! ¡Ahora! ¡Venando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y acá no bailan! ¿Qué ha pasado por acá? ¡Ya no le llames! ¡Ya no le llames ya! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, ya no! ¡No tu esposa! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Por ella, por ella! Aunque mal pague ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va, bailando, bailando! ¡Ahora pues! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Así, dita, nada más! ¡Así, así, así! ¡Ya estamos dando plazo, ya! ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando y bajando! ¡Desde el pueblo de Maricotuna! ¡Salud, salud con los solteros! ¡Todos los solteros, ah! ¡Ahí está la soltera! ¡La solterita, ah! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma en vaso chiquito, no más, no! ¡Así, mis amigos, lo metamos! ¡Esto! ¡Acá hay puras mujeres! ¡Solas mujeres! ¡Acá ni un hombre, mamá! ¡Vamos, chicas! ¡Ella toma agüita, no más! ¡Porque va a cuidar a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto, bailando, bailando, ah! ¡Ahora, ahora! ¡Hay que coñetar el cuerpo! ¡Así, bailamos en honor a nuestra mamita cocharcas! ¡Ahora, pues, mami! ¡Tiene que bailar y gozar, ah! ¡De qué te preocupes, mami! ¡Ya todo está apagado, ya! ¡Esto, bailando, bailando! ¡Vamos, saludo, saludo! ¡Por ellos! ¡Aunque mal sale! ¡Pero los queremos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Así, así, así! ¡Vamos, bailando por acá! ¡Esto, bailando, saludo, no! ¡Ah, el cito no me vas a tomar! ¡Ay, estáis, guapachaico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, papi! ¡Danso, dale, familia! ¡Gracias, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, saludo, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Esta pata no está filmada! ¡Vamos, saludo! ¡Eso! ¡Ahora, pues, saludo, mami! ¡Salud, saludo! ¡Así es que bailamos y gozamos en esta maravillosa tierra de Maltatuna! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, papi! ¡Ahora, pigsos! ¡Ahora, mamita virba! ¡Aye! ¡A mi, a mí, mi hanno elirzi y mi hanno a perdonado! ¡Ahora, monita un embarazo! ¡A crap! yo no soy una niña y que se vaya lejos con el querido Perú y el mundo, mis amigos hoy en la víspera ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ahora bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡La gotita, la gotita, la gotita! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vamos, la vueltecita! ¡Con tu onda que has querido! ¡Góstate la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Al otro ladito! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay! ¡Vamos, la carretera! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahora bailando, bailando! ¡Ahora bailando, 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 bailando! ¡Góstate la vida! ¡Ja, we for the world! ¡Ja, we for the world! ¡Vamos! 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 Buenas noches a todos, a todos, a toda la familia, a todo el barrio, a todo el pueblo. Primero, dar gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a mi madre, gracias a mi hermano, pero... ¿Qué puedo decir más? Solamente disfrutar de esta fiesta, no me dejen, familias, primos, tíos... No me dejen, terminaremos hasta el último, hasta el día once. No me dejen. Claro que sí. Y a disfrutar, y que viva la fiesta. ¡Que viva la fiesta! ¡Vamos! 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 A ver, ¿por acá? ¡Cetisita! Todavía nos hacemos la invitación, mami, a toda la familia, hermana, ¿no? ¡La hija! ¡Ay, ay, ay! ¡La mayor, la mayor! ¡La mayor, ah! ¡No se confunda! ¡De todos, para todos! ¡No se piquen! ¡Ay, ay, ay! Pero la verdad... Hay que marcar territorio, mami, ¿eh? Por favor. Bueno, se invita a todos, este, a todo el pueblo de Macatuna, a todas las familias, vecinos, primos, en general, a disfrutar estos días, que empieza hoy, la víspera, y termina el día once, acá en la Loza Deportiva, que tenemos sorpresas, tenemos artistas, tenemos muchas sorpresas para la familia, que nos acompañen, por favor, y que disfrutemos la fiesta. ¡Claro que sí! ¡Salud, mami! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, ah! ¡Bravo, bravo, entonces! Ya nos preparamos hoy en la víspera, ¿no? Él es el querido hijo. ¡Ay, es mi hijo! ¿Dónde está la hermana también? ¡Mi hermana! ¡Ahí está, mamita! Primero las mujeres, dice. ¡Ay, mami, palabritas también por esta hermosa fiesta de mamá Chacocharcas! Ante todo, un salud. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Ante todo, salud. Agradecer a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. Y sobre todo, bendiciones a la Virgencita. Sin papá Dios y nuestra Virgen, nada, nada, nada sería posible. Así que todos los familiares, amistades, compañía en general, están invitados a que puedan pasar estos cuatro días hermosos con la familia. Y disfruten, que eso es para eso estamos, ¿no? Y bendiciones para todos. Gracias. ¡Claro que sí! Muchas gracias. ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Ay, ay, ay! También, ¿dónde está la otra hermana? ¡Rosario! ¿Dónde está Rosario? ¿Pasamos con el hermano, entonces? ¡Rosario, nada, hermana Rosario! ¡Entra la hermana Rosario! A ver, mami. Ponte ahí, mami. Palabritas. Y nomás. Palabritas para toda la familia que ese día nos acompaña. También hacer la invitación correspondiente. Claro. Bueno, primero que nada, agradecer a mi abuelo, a mi tía, que nos están dando, procediendo en la casa. Gracias a mi abuela, desde allá arriba. Gracias a las personas que nos han colaborado y no están. Una de ellas, mi prima Karina, mi primo Marcos. Y todos los que estamos presentes, pues muchas gracias, ¿no? Se ve que hay cariño y hay que disfrutarlo, pasarlo bien. Que siga la fiesta. Gracias. Claro que sí, Rosario. Muchas gracias, bravo, bravo, bravísimo. Y pasamos al querido hijo. Al último, me parece, ¿no? Al bebé. Al bebé, al bebé. Al ñuño. Al ñuño, ¿no, mami? Ay, está de cariño, ¿eh? Abito. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Hoy es el primer día en homenaje a la Mocha Rosalca. Este, gracias a Dios, todo está saliendo bien. Gracias a la mamita. Los invito, pues, de 7 al 11, con la familia de la Cruz Damián. Que nos acompañe. Y yo, pues, abasate con la banda también y todo. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias, bravo, bravo. Entonces, nos damos un pequeño corte comercial. Nos vamos a la cena. A la cena. Nos vamos a la iglesia. A nuestros castillones, ¿no? Claro que sí. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿ah? ¿Tenemos un donativo? Ahí está un carnero. Dos, tres carneros. Tres carneros, ¿ah? Ahí está, a ver, uno. ¿Dónde está el primer carnero? Ahí está. Ahí están los carneros. Entonces, entonces, ¿a nombre de quién? Pues, a Nunez Medrano, mi esposa. ¿Una vez, mamá mía? Una vez. Estorando, mi prima, mi prima de la Cruz. El otro es de su subrino, Cristian Medrano Ponda. Dos carneros. Ay, ay, claro que sí. ¡Viva! ¡Viva! Tenemos, entonces, la vida correspondiente. Tres carneros. Gracias, gracias. Tomamos la fotita. Nos tomamos la fotita, nos tomamos la fotita, por favor. Con el carnero en el suelo. Claro, 50 soles cada foto, ¿ah? Póngase, póngase, póngase. A ver, a ver. Familia, miren, 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 miren. Miren, tres, dos, uno. Uno más. Tres, dos, uno. Está en el mandón. Ya está, ya. ¡Falta la cabeza! Ahí de bien está, entonces, la cajita de cerveza. Para que gozan y beban, ¿ah? Hasta Huatancama. A mi hermana Vilma. A sus hijas e hijos. El mejor de los deseos. Para el desarrollo de este, de esta festividad en honor a la Virgen de Cocharcas. Sabemos que eres la última de las hermanas de la familia de la Cruz Damián, quienes pasamos ya esta celebración a la Virgen de Cocharcas. Todos los hermanos ya hemos pasado. Eres la última Vilma. Entonces, como tal, creo yo, es oportunidad para demostrar una vez más nuestra unión, nuestra familiaridad con todos los asistentes, los vecinos, amigos y todos en general. Muy en especial, bienvenidos a los de la banda, Show Sinfónicas Unicancha. Como hacía un momento, una pequeña historia, digamos, de cómo llegó a este pueblo de Marcatuna, el original de la familia Pomahualí. Bienvenidos sean señores, señores músicos, a este aposento. Y seremos, los trataremos igual como hermanos, familia, y estaremos todos acorde a la celebración. Y me hubiera gustado también esta oportunidad, aún todavía, estar presente en mi madre y un hermano, pero que ellos descansan en paz, lo llevamos en el corazón. Y eso significa que en honor a ellos, lo pasaremos y lo celebraremos de manera muy respetuosa, tanto dentro de la casa como fuera, de una manera muy familiar, amigables. Y eso es lo que más queremos, eso es lo que más se quiere. Vilma, el mejor de los éxitos, Katie, Rosario, Natalie, Oscar, el mejor de los deseos. Y un abrazo fuerte para ustedes, que sepan ustedes llevar con llevar a esta celebración. A los que, a la familia que te ofrecieron la banda, muchas gracias, muchas gracias también en su oportunidad, estaremos juntamente correspondiéndolo de una u otra forma. En el nombre de mi padre, don Grimaldo de la Cruz, y al mío propio, y a mi familia, bienvenidos a todos a esta celebración. Y que sea todo, como repito, con el debido respeto, en el marco de una buena celebración. Muchísimas gracias, que la fiesta continúe ahora. Gracias. ¡Bravo, bravo, bravísimo, para el hermano Domingo! ¡Gracias! 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 ¡Así, así, amigos! ...Del Perú y del Goldencero... ¡Ay! ¡Ay! Los Pequeños ¡Ahora! ¡Caninas! ¡Caminas! ¡Ellos son los cuatro, ¿no? Cuatro nietos De los de Camila, Alberto, Matías ¡Ay, ay, ay! Ahí están los cuatro nietos De los de la familia ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguir bailando y bajando entonces! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los nietos! ¡Vamos muchachos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora pues! ¡Ahora! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias por los carneros! ¡Ahora mami! ¡Báilate! ¡Báilate! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Hermosa tierra de Maricatuna ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué estás haciendo acá en Argentina? ¡Alejada aquí! ¡Gracias! ¡Alejada aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vecina! 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 ¡Que siga! ¡Nos vamos hasta el onse! ¡Vamos! ¡Ahora pues! ¡Soportará el cuerpo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vecina! ¡Vacina! 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 ¡Claro que sí! ¡Que familia! ¡Que familia! ¡Que familia! ¡Vacina! la familia Medrano ay está grande la familia Medrano gracias Friosta Vilma todo gracias a ti gracias eres la última hermana pasando la fiesta de Marcatuna en honor a nuestra mamá Chacochanca bendiciones bendiciones mami y nos vamos hasta Guatancama dale dale tu bocito a ver como toma la Friosta como toma un poquito más un poquito más no un poquito más ay salud 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 Marta Calván Zárate saludos de prima nos dice vamos vamos el hijo el hijo es parte de tu familia Calván López Martita Calván López Sárate por Antapampa la Friosta ¿no? esto Mami Vilma te saluda Mata Calván Zárate por Antapampa en vivo y en directo saludos saludos gracias Vilma gracias aunque no es pasa yo te voy a dar firmador mariquista ahora pues Marta Calván Zárate saludos para Antapampa mis amigos nos encontramos ya en la deliciosa y rica Seina ahí está nuestra mamita Leida y su querido esposo Fabián la familia de la Cruz Damián la familia Quispe ¿no? sí claro que sí mami Leida este palabritas por esta deliciosa y rica cena que nos estás brindando acá nuestra Priosta Vilma este buenas noches con todos la cena que vamos a brindar es un aprecio a la Priosta que es mi cuñada Vilma de la Cruz y sus hijos y ojalá que sea al agrado la pobreza que le estamos sirviendo y que la Virgencita le ilumine el resto de los días pues a la Priosta es el único que deseo que todo termine la fiesta o desde que empiece en armonía y con bastante comprensión claro que sí mamita Leida también palabritas para Vilma muy buenas noches con todos hermanas Sabrina Ketty Rosario Natal y Carlos realmente me siento emocionada al ver tanta familia tantes amistades que estamos acompañándoles a ustedes y a mi también me comprometí con una cena el año pasado en apoyo a mi hermana en muchas cosas más de repente en algo más apoyándoles pero espero que sea de agrado de ustedes aunque no pensaba que iba a haber tanta concurrencia espero que disfruten lo poco o lo este que estén bien al agrado de ustedes con amor y cariño con esfuerzo los hemos lo hacemos esta cena para que compartas con toda la familia con todas las amistades y también después de esto los vamos a divertir los amo bastante los quiero sobrinos y que más les puedo decir los quiero mucho a seguir disfrutando de todos gracias 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 mamita Vilma palabritas de agradecimiento a tu querida hermana a tu querido cuñado gracias a mi cuñado a Fabián que es el único cuñado también porque ya no hay más otro cuñado y acá mi hermanita que siempre parece como dice dos marías somos y gracias a mi hermanita gracias 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 Vilma muchas gracias un abracito un abracito ay 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 así se pelean pero se juntan se busca la fotita de recuerdo la fotita de recuerdo póngase la fotita de recuerdo póngase la fotita de recuerdo de esta manera mis amigos vamos a disfrutar este delicioso rico almuerzo gracias a toda la familia a la cena ya estamos chingas chingas mamita Vilma claro que si vamos a disfrutar esta deliciosa rica cena gracias a la querida hermana y al querido cuñado ahí está la rica cena de la víspera de esta manera mis amigos ya se viene dando esta deliciosa rica cena ya está toda la familia los familiares ya cenando gracias a la hermana y al querido cuñado por esta deliciosa rica cena ya también la banda se encuentra cenando otros han disfrutado de este rico caldito de gallina en esta víspera en honor a nuestra mamacha cocharcas toda la familia ya reunida disfrutando de esta deliciosa rica cena claro que si gracias gracias a toda la familia que sigue disfrutando ahí están ya terminando su rico caldito su rico caldito de gallina claro que si gracias a esta rica cena la querida hermana y al al cuñado provecho con todos aprovecho mami provecho provecho está buenazo mami para aguantar la víspera pues si no no vamos a aguantar claro que si gracias a toda la familia que se va encontrando provecho mami provecho provecho con toda la familia entonces de esta deliciosa rica cena gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por hacerlo! ¡Gracias por hacerlo! ¡Gracias por hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, nos commons! ¡ hela formando!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién estás llamando, mami? ¿A quién estás llamando? Al otro, ¿no te dice? ¡Eso! ¿Cuándo son las pequeñas? Ya nos vamos entonces a la iglesia. Hoy vamos a cantar nuestro caminador de tuyo a nuestra mamá Chacocharcas. Gracias a nuestro frio su ritmo. ¡Vamos! ¡De la guita fría! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Oye! ¡Vamos, ah! ¡Oye! ¡¿Eso fue la de la competencia?! ¡Claro que sí! ¡Vamos, ahí sí! ¡Vamos, ahí sí! ¡Ese dio lo que está con el infarto! ¡Así, así, así, así! ¡Oye! ¡Ahora, pues, ahora! ¡Ahora, pues, ahora! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡O para el salud y el mundo entero, ah! ¡Esto! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Ay, 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 qué bonito! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, ramón! ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Granas de bienes, ricos, carnitos! ¡Ay, ay, ay! De cancha, banda moja... desde Guarochirine... ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, así, así, así! ¿Dónde está la hermana Rosario, no? Ay, se baila sola Ay, ay, ay ¿Dónde está Biblia Vilma? Nuestra priosa La única, la única Así la familia De la Cruz Damián Y no va a ser Gracias, gracias Ahora pues tu banda Eso, vamos, vamos A ver cómo bailan acá las chicos Las guapas, las guapas Ay, ay, ay Solo guapas nomás por este lado Claro Ay, ¿dónde están los solteros codiciados? Ay, están los solteros codiciados Acá viene, acá viene Ay, ay, ay Siempre, baby, siempre Saludos para la paz de Bolivia Ay, está para la paz de Bolivia Ya, bátenlo, bátenlo A uno para ti, para mí, para el mundo Ay, ay, ay Eso es Vamos, bailando, bailando ¿Cómo dice? Así, 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 así Vamos Con la vecina Eso Y cómo se baila la mami Soltero, ¿no? Soltero, soltera Ay, 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 ay Así, esa moneda Se goza y se baila La víspera La víspera En honor a nuestra mamá Chacocharca Es que dobla Estilo Con otra, con otra, güey Otro madre, es que dobla Ay, ay, ay Vamos, Liceo Ándate a matar, Vilma Vamos, por acá, vamos, para acá Oye, bailando, bailando, bailando Acá recién están calentando motores Recién están calentando Celosa Cántalo Ay, con otra, pues Ay, esa Tu madre Te harán Cazar Ay, ay, ay Con ganas, pues, chicos En honor a nuestra mamá Chacocharca Báilas y gózate Mientras el otro Que no te ve, ¿eh? Ay, ay, ay Como ya le conoce, ¿eh? Eso Con el Perú y el mundo Desde la anexa de Marcatuna Dilo Ay, ay, ay Qué bonito Adreselo Dilo, dilo, mami Ella se arrepiente Ella se arrepiente Vamos Es la banda Papá Subicancha Buarochirí Eso Allá veo Cuatro solteras Cuatro solteritas, ¿eh? Así, así, así Y el macho Codiciado Ciorno, Ciorno Vamos, Bavi Familia Tapia Siempre, ¿eh? En esta vida Ya no llores Ya no sufras Ay, ay, ay Acéptalo Vamos, Bajas Pai, ¿eh? Ay, ay, ay Qué bonito Vamos, Bacón Vamos, Bailando Eso Ahora, pues Así Así Sin llorar Sin llorar, ¿eh? Ya no llores Estás brillando Esta vida Esta vida es así Esto, bailando Un salido Para cinco Y aburicocha ¿Dónde estará? Ja, 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 ja Ay, mi querida madre Bailando, pues, muchachos ¿Qué están pasando? Falta caliche Seguro Falta caliche Ja, ja, ja Vamos Cántalo, Bavi Cántalo Cuando se muera Cuando se muera Así, 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 así Eso Bailando y gozando La vida Porque la vida Solamente es una Nada más Ay, ay, ay Así Gózate, mami Gózate Vamos Ahí están ¿Dónde están las maturas? Ay, no está la vida Ya me he enterrado Bailando, bailando ¡Bailando, bailando! ¡Dios, maldés! ¡Bailando, bailando, bailando! Ay, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Ya me he enterrado Ya me he enterrado ¡Vamos, bailando! Ya me he enterrado Ya me he enterrado Ya me he enterrado ¡Abra, abra! ¡No, Ixo! ¡Aní, papai, papai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no llores, pero! ¡Muchachos también lloran! y el director así, así mis amigos eso, bailando, bailando por ti, sufriré, por ti que no llores da los carritos, da los carritos por ti, sufriré, por ti me vamos, me vamos, me vamos vamos, vamos oh, bailando, bailando, bailando vamos a la familia manda papá, se canta para cheliz oye, oye, oye ahora pues deudas que pagán y deudas que pagán deudas que pagán así, así, así oye, bailando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, vamos! ¡Es una promesa! ¡Óyelo! Ay, 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 vamos Vamos, ay, con ganas, con ganas Vamos, mamita Basta la vida Una sola, nomás es más A mi corazón le he hecho una proforma Óyelo Deudas que pagar Vamos, vamos, cantando y gozando Deudas que pagar Así de esta manera, mis amigos, ya nos vamos a dirigir A la iglesia principal de Arnesto de Marcatura Una más Esto Ay, ay, ay Vamos, mamita Con ganas, con ganas Vamos, doña banda Ay, ay, ay Vámonos La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Dale la vuelta, va a ir Ay, ay, ay Vamos Así, así, mis amigos, disfrutando esta maravillosa fiesta Señora, nuestra lomacha cocharca La gente de esta misma Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, está, 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 está pateadito Eso Eso, sigue, sigue, sigue Ahora, pues, ahora Es que la toda la familia Es que la toda la familia De la chica 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 Ay, ay, ay Yo para la primera De la propia parte A Calván Que no se por su parte Marta Calván ¿Qué hagas, eh? ¡Nuestra está cambiada! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, bailando, bailando, bailando! Ahora, pues, ahora Ahora, pues, ahora Ahora, pues, ahora Ahora ¿Qué está pasando por acá? ¡Vamos, Bami, vamos! ¡Costa la vida! ¡Costa la vida! ¡Oye, oye! ¡Vale tranquila! ¡Esta señorita! ¡Po al otro ladito! ¡Po al otro ladito! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Vamos, paseando, paseando! ¡Vamos por acá bailando y gozando! ¡Ahora pues, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿Dónde está la bebita alzando las manos, pues mami? ¿Dónde está el cariño, ah? ¡Oye, oye! ¡Estoy con la botella! ¡Vamos, vamos! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, la vueltita, la vueltita! ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Vale, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Oye! ¡Soyte! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ya nos vamos, nos vamos! ¡Po al otro ladito! ¡Po al otro ladito! ¡Salud, salud, salud! ¡Basta, calvanzate! ¡Estoy con la botella! ¡Las manitos de arriba, ah! ¡Dime, por favor! ¡Ay! ¡Y por acá, por qué no dan la vueltita! ¡Qué ha pasado! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Vamos bailando con la vueltita! ¡Sigue, sigue la vuelta! ¡La vuelta, jala, la vuelta, jala, la vuelta, jala, la vuelta, jala, la vuelta! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Vamos! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Costa la vida! ¡Es el bonito Santiago, ah! ¡Seguimos con estos santiaguitos! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! Acá van ganando las mujeres, ah! Van ganando las mujeres. ¡Ahí están los varones! ¡Vamos, muchachos! ¡Machos peludos! ¡Ay, ey, ey! ¡Vamos! ¡Eso! Con ganas, con ganas, con ganas, desde el anexo de Marcatuna, ah! ¡Ahora, nuestra mamá Chaco Charcas! ¡Gracias a toda la familia, que nos van a seguir acompañando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Ahora mismo! ¡Amen! ¡Estoy acá presente, ¿no? Para ayudarte a mis juntas, toda la familia. Muchos abrazos, chumita, ayúdate mucho, ya quiero mucho. Claro que sí. ¿Ella, Martita, en dónde está, mami? ¡Estoy en Lima! Ah, en Lima. ¿Por qué no habrá llegado? ¿Qué habrá pasado? ¿A pedir permiso? ¡Amen! ¡Delicada de salud! ¡Ah, delicada de salud! Espero que te recuperes, Martita. Hoy día bailamos el doble, hasta yo también bailaré el triple, ah! ¡Claro que sí! ¡Gracias, gracias, gracias! Salimos del domicilio. Ya nos vamos dirigiendo a la iglesia principal de Marcatuna. a hacer la víspera correspondiente, ah! Gracias a nuestra priosa Vilma, representación, ahí está su querida hija Ketty, ah! Gracias, mami, muchas gracias. Y la familia que nos vienen acompañando, ah! Ahí está, mami, no le llames todavía, más tarde le llamas, mami, ah! Gracias a toda la familia que nos acompaña, y nos siguen acompañando. Ahí está, ya. Ya está, chinga, chinga, ya, ah! ¡Vamos! Ahí está la marcha, entonces, de la banda. Saludos para Pipi. ¡Ay, para Pipi! ¿Dónde estarás, Pipi, ah? ¡Vamos, vamos, saludos! Ahí está, bravo, bravo, bravísima, toda la familia, entonces. Ahí está, entonces, esta, mira. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, einer! ¡Vamos, una vuelta! ahí está entonces toda la familia ya estamos ya estamos acá en la plaza principal en la iglesia de Marcatuna ya toda la familia está reunida ay 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 si mi comandante dice haciendo entonces con la marcha la marcha ¿dónde está ese muchacho? oye está entonces representando a la hija Ketty toda la familia reunida en esta maravillosa tierra de Marcatuna con este Marcatuna para todo el Perú y el mundo entero ¡ay ay 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 que bonito mis amigos y nos acompaña la banda papá sincónica 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 ¡ay ay ay ay! ¡ay ay ay ay! gracias a toda la familia por acompañarnos en esta bonita fiesta patronal en honor a nuestra mamá Chaco Charcas y la caña con este maravillosa y la Sabrina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda, papá! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Eso! Así es como se baila y se goza. ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vilva! ¡Nuestra priosa Vilva de la Cruz! ¡También! ¡Gracias! ¡Es tu fiesta! ¡Eso! ¡Ahí está ya listo nuestros campeones! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Vamos, las pequeñas! ¡Vamos, bailando, las pequeñas! ¡Vamos, Rosario! ¡Así, así, así, así! ¡Ahora pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está Carlitos! ¡Ahí está Carlitos, uno de los queridos hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estará Nathalie? ¡Vamos Nathalie! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Maravillosa tierra de la anexa de Marcatuna, Huachac, Chupaca. ¡Así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando y gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, vamos! ¡Bailando y gozando! ¡Ahí está toda la maravillosa tierra de la anexa de Marcatuna! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está mi competencia número uno, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Claro que sí, mis amigos del Perú y el mundo entero, ¿eh? Así es como se baila y se goza. ¡Ya está sudando ya, ya, ya está sudando ya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Así de esta manera se baila y se goza! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando y gozando! ¡Salud, chaprimos! ¡Así de esta manera, mis queridos amigos, seguimos! ¡En esta manera, la tierra de Nexo de Marcatuna! ¡Eso! ¡Que hace bien el rico coliche! ¡Gracias también a la banda, papá! ¡Zulicancha, Guadalchirí! ¡Eso! ¡Vamos, la familia! ¡Dónde está la familia! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, bailando, familia! ¡Eso! ¡Vamos, Ketty y Carlitos! ¡Es tu banda! ¡Papá, Zulicancha, Guadalchirí! ¡Los herederos! ¡Gracias a toda la familia de la Cruz! ¡La familia Damián! ¡La familia León! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gracias a toda la familia! ¡Gracias a toda la familia! ¡Gracias a toda la familia! ¡Dónde están los cuñados, los cuñados! ¡Al único cuñado, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, cuñadito! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Claro que sí! ¡Vamos, dice! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosta la vida! ¡Saca, seca! ¡Claro que sí, mis amigos! De esta manera, hacemos ya la presencia. Gracias a toda la familia de la Cruz. ¡Gracias a toda la familia de la Cruz! ¡Gracias a Namián! ¡Gracias a nuestra friosa Vilma! ¡A todos sus queridos hijos! ¡A sus queridos hermanos! ¡También agradeciendo al bebito, a su querido padre Grimaldo! ¡Y la madrecita que descansa en paz, en honor a ella! ¡Nuestra mamita Leonor! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosta la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mis amigos! ¡De esta manera, bailamos y gozamos! ¡Vamos, vamos, vamos con ganas! La banda ¡Papá! ¡Oye, oye, oye! ¡Las manos arriba, arriba! ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡No hice! ¡Ahí está! ¡Alexo de Marcatuna! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Alexo de Marcos! ¡Alexo de Marcos! ¡Agozado, agozado! Ahí está la banda de papá en donces Zunicancha Guarachirí Hoy presentes ¡Lárgate! ¡Lárgate! Ahora la vuelta, la vuelta, la vuelta Vueltita, vueltita, Carlitos Ahí Abajito, abajito, abajito Vamos, Natalia Ahí está la hinchada de Nati Bravo, bravo Así Bravo, bravo, bravo A ver, a ver Esos tres churros para la priesta Jijín Bravo Jijín Bravo 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 Jijín 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 Jijín